...de un barrio donde la violencia, pero también el miedo es lo más preponderante. Y vamos a seguir hablando de violencia por la cantidad de asesinatos que ya llevamos en este año 2023, que recién comienza, y lo vamos a hacer con el análisis de Roberto Cajerra. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Qué difícil, ¿no?, remar sobre estos temas para ponerle palabras a una ciudad que viene acumulando muertos. Si uno contabiliza el año 2012, el episodio, si se quiere, detonante de esta guerra narcotraficante que tenemos en la ciudad de Rosario, era antes de este episodio que voy a narrar, en la muerte y el asesinato del pájaro cantero. Antes del pájaro cantero había otras historias truculentas que tenían que ver con una organicidad narcotraficante que dirimía su competencia comercial a los tiros. En el mundo capitalista, la competencia comercial se dirime con la oferta, la demanda, bajar los precios, ofrecer un mejor servicio comercial. Vos tenés un supermercado, competís con otro, con esa lógica del mundo comercial. Con productos ilegales como las sustancias que vende el mercado narcoadictivo, en Rosario al menos se disputa, o en la provincia de Santa Fe, la disputa comercial es violenta. A los tiros. Esto lo sabe el Estado, lo saben los fiscales, lo saben los jueces, lo sabe el sistema judicial operativo, el sistema político y también el sistema policial. Nosotros hace algunas semanas atrás, creo que hay todo el equipo que estamos acá, alguno más, alguno menos, salíamos nueve y media de la noche, diez minutos después, cinco minutos, treinta segundos después, pasa un auto y balea la puerta del canal. Uno dice, ¿por qué se producen estos episodios como cuentan los vecinos o como no quieren contar los vecinos? Porque hablar de estos episodios también es un poco condenado a la incertidumbre. ¿Quién va a hablar con un periodista? Es que el que tiró es el que defiende el búnker de tal organización contra otra organización. ¿Quién lo va a decir y para qué? Si no cambia nada. Salvo su propio bienestar condenándose a la muerte. Nosotros terminamos en el año 2022 con 286 asesinatos violentos, productos de esta guerra narco que hay. Hay distintas bandas que dirimen fundamentalmente la lógica de quién se queda con la utilidad económica, la rentabilidad del negocio, la plata. Ahí es una pelea por dinero. ¿Quién se queda con la recaudación de esta acción comercial? Si una banda o la otra. En la provincia de Santa Fe, el Estado no tiene el monopolio de la fuerza como en otros distritos de la Argentina. Puede pasar en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza. Ni hablar en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires donde hay más tráfico de drogas, donde hay más consumo y donde hay más utilidad. Se gana más dinero vendiendo drogas en la ciudad de Buenos Aires que en Rosario. ¿Por qué en Buenos Aires no hay una guerra narco y sí en Rosario? Porque el Estado perdió obviamente el monopolio de la fuerza frente al tema. Está claro que en esto la criminalidad lo tiene que exponer con investigaciones judiciales realmente un poco más sensatas, más serias y demás. Desde la muerte del pájaro cantero a esta parte tenemos en la ciudad de Rosario dos o tres guerras Malvinas. Las víctimas de Malvinas han sido el tercio de lo que ha muerto en la ciudad de Rosario en estos últimos diez años. ¿Por qué? Por ineficacia del Estado, en conjunto en los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, para abordar estos temas. Este año estamos, mientras la gente chapotea en vacaciones o intenta armar una pelopincho en algún barrio, ya han asesinado a una larga lista de rosarinos. Gente nacida y criada en esta ciudad. Los nombres los tenemos. ¿Por qué se mata y por qué se muere en Rosario? Por la guerra narco, por la rentabilidad económica que genera un negocio en donde el Estado lo mira, entre comillas, de costado. Hay algunos personajes vinculados seguramente al sistema de control que participan activamente de esta organicidad. Pero estos muertos, muchos de ellos niños, menores, que son asesinados por otros menores, tienen que ver con esta lógica. ¿Cuándo el Poder Judicial, la Corte, en algún momento, creo que el año pasado hicieron esa pantomima de venir a Rosario para optimizar el sistema de enjuiciamiento, terminó en saco roto, no hicieron absolutamente nada. Y son responsables de lo que está pasando, del Estado Nacional. Alberto Fernández, como siempre lo dijimos, desde que asumió el Poder Público aquel 10 de diciembre de 2019, no ha hecho una sola acción contra el narcotráfico en Santa Fe. Ni en Santiago del Estero, ni en Chaco, ni en ninguna provincia argentina. Pero mucho menos en una provincia donde tenemos atravesado este conflicto. Hay dos imágenes que quiero pedirle finalmente al señor director. Tienen que ver con dos notas que salieron publicadas en Rosario 3. ¿Por qué Messi quiso venir a tomar mates y sol a un lugar donde habían asesinado 284 personas en un año? Estamos hablando del monarca del fútbol en el mundo. La persona más importante de un deporte, de un entretenimiento que moviliza a millones de personas y a millones de dólares. ¿Por qué sucedió esto? Evidentemente porque hay un vínculo aún muy arraigado con la belleza, con la comodidad y el confort, que sintió Lionel, pero que no sienten los vecinos de Rosario. Hay otra nota, esto fue una semana después de la nota que escribimos sobre Messi, que tiene que ver con el secretario de Turismo y Deporte de la Municipalidad. Rosario quiere expandir el turismo y apunta a hacer con Messi y Di María lo mismo que hizo Liverpool con los Beatles. Dos figuras emblemáticas de la alegría, del éxito social y demás en una ciudad atravesada por la violencia. El desafío que tenemos como rosarinos es saber que con el Estado no alcanza. Y esto lo tiene que saber el vecino que contrata un herrero o que contrata un sistema de alarma o que se asume en el silencio para no denunciar al otro vecino que le roba. Con el Estado no alcanza. Hace falta reflexionar sobre el tema y de qué manera el ciudadano puede intervenir de alguna manera asociándose con el combate contra el narcotráfico. Como mínimo no participar. Como mínimo alertar a sus propios vecinos de no ser mano de obra de esta organicidad delictiva que ya le cuesta la vida todo el tiempo a nuestros pibes. Muchas gracias Roberto. Y qué difícil ser un destino turístico cuando hoy, por ejemplo, volvemos a hacer noticia porque hay un pibe que juega en Racing Baleado y somos noticia a nivel nacional por lo que ocurrió acá en Rosario.